Les voy a confesar algo. Al comienzo, cuando empezaron los hechos que se están sucediendo en Chile, la explosión social, la gente manifestándose, en un primer momento me dejé llevar por esa teoría que está hablando hasta el día de hoy, que eran los vientos bolivarianos, que era cierta intrusión de Venezuela, de Cuba, esos regímenes marxistas totalitarios que estaban empujando los vientos hacia el cono sur y estaban buscando desestabilizar al gobierno de Piñera, al gobierno de Chile. En un primer momento yo pensé que era eso. Si tú nunca viste un video mío, te cuento. Yo tengo una mitad chilena. Mi madre es chilena, por lo tanto siempre he estado vinculado con la cultura chilena, inclusive en la crisis del 2002, en la crisis de Uruguay, me fui a Chile. He estado siempre vinculado con la realidad chilena y entiendo algunas cosas de lo que se vive allá. Repito, en un comienzo pensé que estaba pasando eso. Y después, con los días, entendí y tuve la alegría de que era algo mucho más profundo, que el pueblo chileno había dicho basta. El abuso al que ha sido llevado el pueblo chileno después de 30 años de democracia, con una constitución hecha en dictadura, un pueblo absolutamente sometido, una sociedad absolutamente estratificada, donde es muy difícil pasar de una clase a otra, donde si no tenés plata no sos, o sos en función del dinero que tenés y del lugar socioeconómico que partís, donde la educación es privada, donde la salud es privada, donde vivir es carísimo. Yo vivo en un país, seguramente el país más caro de Latinoamérica, como es Uruguay, el costo de vida más caro. Pero tenemos muchas cosas más allá de la discusión de la calidad, tenemos educación, tenemos salud gratuita. En Chile no. En Chile todo es privado. Y los privados dominan todo, controlan todo. Y eso hace que se formen pequeños grupos de oligarquías que dominan un determinado mercado. Por ejemplo, el de las farmacias. Por ejemplo, el de los medicamentos. Y eso hace que sea carísimo acceder a los medicamentos. Entonces, y a eso le sumamos pensiones bajas, muy bajas, como también hay en Uruguay. Pero en Uruguay tenés otros amortiguadores del estallido social. Tenés varios amortiguadores. En Chile no. Y una suba en el metro terminó haciendo estallar a la sociedad. No fue la suba de unos centavos. Lo que fue, fue la explotación del pueblo chileno, el abuso del pueblo chileno, las diferencias, la falta de justicia en un pueblo absolutamente sometido como el pueblo chileno. Que eso va generando odio, va generando mucha bronca y en algún momento revienta. Y la verdad estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso del pueblo chileno. Estoy muy orgulloso. Y lo mismo deseo para todos los pueblos. Es muy difícil que en Uruguay la gente salga a reclamar. Ojalá fuera así. Pero más allá del país de donde uno sea, es importante, es fundamental que la gente tome conciencia de los abusos al que es sometido, de los abusos a los que es sometida la población. Denuncie, salga a la calle, proteste, porque si no, el poder real siempre te va a tener agarrado del cuello. Siempre. Y estas épocas en particular donde el poder se concentra, nunca hubo tanta concentración de poder y de riqueza en tan pocas manos. Tanto dinero, tanto poder, hace que sea muy fácil corromper. Muy fácil corromper. Por eso la corrupción hoy es ley en buena parte del mundo. La corrupción es el cotidiano. Es mucho más fácil para los empresarios tratar con unos pocos políticos y arreglar para que les acomoden las reglas y poder ganar más que en una sociedad donde el poder esté muy diversificado. Contra mayor concentración de poder político, más fácil es para los empresarios manejar todo. Porque está claro que el empresario siempre va a buscar un lucro mayor, una ganancia mayor. Es lógico, está bien, es entendible. El que tiene que proteger a la población es el político. Por eso donde siempre tenemos que ser durísimos es hacia la ética de la política. Porque el que debe servir a la población, el que debe atender a las necesidades de la población y de los países es el político. tomando conciencia de eso, siendo más exigentes como ciudadanos, vamos a conseguir mejores clases políticas. Así que yo felicito al pueblo chileno como también siempre felicito al pueblo argentino que está acostumbrado a salir a la calle, a protestar, a buscar mejorar sus condiciones de vida y eso está pasando en varios países de Latinoamérica. En Bolivia, en México, en Ecuador, en Perú, en Brasil, la gente sale a la calle por sus derechos, por la justicia y eso hay que reconocerlo, hay que felicitarlo y hay que tomar apunte. Es la única forma de parar el despotismo. Un pueblo que sepa lo que está pasando, que muchas veces los medios no informan como en Uruguay que se esconde debajo de la alfombra y si la gente, si el pueblo supiera todo lo que pasa en Uruguay seguramente harían mucho a las maletas y se irían. El pueblo tiene que saber, el pueblo tiene que conocer. Con un pueblo educado, un pueblo que conozca la realidad va a poder actuar en consecuencia y va a poder buscar y exigir a esa clase política para que haga mejores condiciones de vida para todos. Felicitaciones de vuelta al pueblo de Chile por un mejor país y ojalá reformen la constitución porque en la constitución están las bases de la sociedad. Ahí es donde se construye una sociedad nueva en base a la carta, la carta madre en la constitución hecha en este momento sigue la constitución hecha en dictadura. Ojalá en democracia hoy por hoy se consiga hacer una nueva constitución para el pueblo chileno. Fuerte abrazo y salud.